¿Qué tal? ¿Qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión toca turno a la clase mística de nuestra serie bueno, miniserie de a qué rango llevar a tus personajes, ¿vale? Recuerden que estamos especificándolo por clase así que te recomiendo que si no has visto los otros videos pases a verlos. Cada clase es importante mis inmortales y créanme que me estoy dando cuenta qué clase les importa más a ustedes porque de repente un video ¡FUM! crece así y otro ¡Uy! tranquilito y eso que vamos empezando prácticamente bueno, ya vamos a la mitad bueno, vamos a ir, ya lo saben que voy a ir haciendo un campi en cada una de las estrellas entonces no se preocupen ustedes van a saber todo en este video así que bueno, vamos a comenzar con Claire Bojan ¿Qué quieren que les diga? Obviamente que lo recomiendo al 100% hay que llevarla a rango 5 o sea, un rango 5 sin problemas en todas sus variantes 4 estrellas, rango 5, 5 estrellas rango 5 y a la de 6 estrellas incluso la recomendaría rango 2 sin dúplica no la necesitas o sea, su dúplica realmente no es necesaria como ya has visto yo estoy trabajando ahorita con ella prácticamente de que tuve la maravillosa fortuna suerte de obtenerla en el cristal de sacado de 5 y la he probado bastante de hecho a los que hayan estado en el directo se dieron cuenta de que es una bestia o sea, es una total bestia es una máquina de matar la verdad entonces yo creo que si deberían llevarla a su máximo potencial y afortunadamente no necesita su dúplica si es que ustedes quisieran ver esto esperen un poquito más para cuando yo saque el gameplay probándola en cuanto a su dúplica o sea, hacer que me maten para ver si es que el toque mortal les sirve de algo eso vamos a verlo un poquito más adelante pero la verdad es que debo decir que merece un rango 5 sin problemas vale, empezamos con Diablo este personaje está muy cool pero es un incomprendido él es como un Taskmaster chiquito por así decirlo necesita desarrollar sus habilidades necesita contracentración sí necesita un proceso sí ¿a qué rango te lo recomiendo? vale, 4 estrellas rango 5 sin problemas 5 estrellas sí te recomiendo un rango 5 inmortal pero ojo vamos a ser muy muy claros en este punto sí te lo recomiendo rango 5 solo por prestigio porque si te lo llevas para el ataque no, la verdad es que no sí está un poco complicado utilizarlo y no me refiero a decirte poco hábil o sea, yo no me refiero a que yo te diga no, no lo subas porque no sabes jugar con él no, no me refiero a eso sino a que el personaje en cuestión es complejo o sea como que no se deja pues, por así decirlo o sea, no puedes hacer una gran cantidad de daño rápido y eso es complicado sí puede funcionarte sí puede ser una bestia en el ataque sí pero la verdad es que hay que agarrarle el modo de una manera muy difícil y yo creo que eventualmente te voy a estar trayendo gameplay sobre él porque sí está un poco complicado ya tengo por ahí uno pero es uno neutral vamos a ver algo un poco más específico referido al daño entonces sí te lo recomiendo el rango 5 pero para prestigio si no déjalo en rango 3 probablemente rango 4 si lo quieres por un gustito ahora el de 6 estrellas yo diría que lo dejes en rango 1 a menos a menos que ya se te haya duplicado más de 5 veces llévatelo a rango 2 por prestigio también va bien vamos ahora con Doctor Strange mira la verdad es que yo diría que no que no merece la pena la verdad es que no la merece porque el personaje no es bueno o sea realmente no es bueno es cierto que puede sacar por ahí ciertos hechizos y que acopio de poder y lo que quieras pero la verdad es que no tiene un buen daño y no quiero hacer más hincapié 4 estrellas rango 3 5 estrellas rango 2 6 estrellas rango 1 tan tan vale pasamos ahora con Doctor Voodoo mira este si es uno de los buenos la verdad es que es de los buenos incluso hoy día la verdad es que si funciona bastante el personaje y de hecho a mi me gusta no lo subiría yo porque pues vamos ya tengo otros místicos como la primera pero aún así considero que es un buen personaje a que rango te lo recomiendo 4 estrellas rango 4 ah algo que probablemente muchos estén preguntando si al de 4 estrellas todos los que estén abajo de él es el mismo rango o sea si yo te digo sabes que 4 estrellas rango 3 el de 3 el de 2 y el de 1 también he recomendado ese rango vale es que no lo dejé en claro discúlpenme pero ya lo dejo en claro bien el de 4 estrellas para Doctor Voodoo si rango 5 5 estrellas rango 5 también y bueno no tenemos de 6 estrellas desafortunadamente pasamos con Dormammu este personaje sigue siendo un defensor y muy bueno yo si lo recomiendo en todas sus variantes a rango 5 o sea si todas a rango 5 y en el caso de 6 estrellas un rango 2 lo recomiendo ay está cañón aquí porque mira por un lado yo diría va échale solo si se te duplica solo si lo tienes duplicado ojo ojo eh hay que tener eso en cuenta que solo merece rango 5 o sea rangos máximos solo si está duplicado bien en el de 6 estrellas yo diría si si está duplicado y a la vez te diría no porque no es tampoco tan gran defensor entonces solo si lo tienes ya duplicado por 5 en el de 6 estrellas llévatelo en rango 2 vale bien vamos a pasar ahora con Ebony Mo el cual es un personaje del año que también es un defensor bastante bueno de hecho porque ayudó para nerfear a muchos que hacen críticos garantizados como Ghost y como Corvus es bueno el personaje la verdad es que es un buen defensor tiene muchos contras obviamente de hecho cualquiera que no aplique golpe crítico garantizado pues va a ser bueno contra Ebony pero yo creo que aún así es bastante bueno tiene un buen prestigio también entonces 4 estrellas y para bajito igual rango 5 5 estrellas rango 5 y el de 6 estrellas rango 2 de hecho si te das cuenta uno de los mejores del mundo lo tiene a su Ebony Mo de 6 estrellas en rango 2 por 200 entonces si llegara a ser tu caso el mismo ni siquiera lo pienses súbelo luego luego o sea es bastante bueno créanmelo pasamos ahora con Ghost Rider el cual forma parte de una de las mejores serenidades del juego y que es de las más recordadas y de hecho que fue la primera que llegó a impactar realmente el juego muy buen personaje la verdad es que si se regenera es inmune a la hemorragia también puede ponerte destino sellado el cual anula ciertas habilidades y regeneraciones entonces yo creo que si está bastante bien en todas sus variantes rango máximo la verdad es que si lo recomiendo pasamos ahora con Guillotine que la verdad esta mejora que se viene de Guillotine 2099 espero que sea bastante mejor buena que esta porque esta no lo merece la verdad es que 4 estrellas te lo recomiendo rango 3 5 estrellas te lo recomiendo rango 2 y 6 estrellas rango 1 tan tan por el lado de los dos como se llaman estos cuates Iron Fist Immortal la verdad es que yo recomiendo igual que los dejemos únicamente en el rango número 1 si la verdad es que si tal vez en el caso del 4 estrellas si te recomendarían un rango 3 por el tema de que pues vas a hacer arenas lo necesitas para la racha y demás pero en el de 5 estrellas rango 1 6 estrellas rango 1 también máximo un rango 2 en 5 estrellas pero en 6 estrellas rango 1 el Iron Fist Immortal es muy muy exclusivo entonces si se justifica hasta cierto punto el que lo quiera subir incluso a rango 5 pues para tenerlo como trofeo la verdad es que si se justifica pero pues eso ya es un caso muy 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 aparte y muy específico en el cual yo te diría pues si hazlo para que lo presumas nada más o sea solo sirve para eso literalmente tiene lo mismo que el otro Iron Fist pero este que es inmortal y tiene otra pose y la verdad es que si se ve muy cool la verdad es que si bien pasamos con Juggernaut y ya habíamos platicado un poquito sobre este personaje o sea yo yo ya te había comentado un poquito sobre él sobre el tema de que al ser un personaje que tiene la posibilidad de ya no sufrir con el tema de el imparable ya no lo puedes aturdir entonces es bastante bueno la verdad es que es bastante bueno por el tema defensivo puede apoyarte mucho en ciertos nodos que si están complicados entonces hay que tenerlo muy en cuenta saben tu bien de Yabu siento que este video ya lo hice o sea siento que ya he mencionado esto que raro no pero bueno la verdad es que si conviene 4 estrellas rango 5 5 estrellas rango 4 y 6 estrellas a rango 1 máximo con Loki no quiero ni hacer hincapié la verdad es que no solo 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 si es que te lo vas a llevar a combatir contra el Ultron o contra el campeón vale contra Ultron de Lactos 5 el jefe de Lactos 5 nada más para quitarle sus mejoras bien que es lo que yo recomiendo con el 4 estrellas perdón rango 5 puede ser el de 5 estrellas te lo recomiendo máximo a rango 4 y el de 6 estrellas déjalo en rango 1 y tan tan bien ahora pasamos con lo que sería Magic la verdad es que esta nena es bastante buena es un muy buen personaje la verdad incluso hoy día es cierto que no destaca ya tantísimo como Claire Boyan por ejemplo como como Symbius Supreme pero aún así es un gran personaje que puede apoyar para más que nada copio de poder y para adenar ciertas partes y hacer unos golpes críticos bien cañones entonces la verdad es que ahí si te puede funcionar y yo la recomendaría a rango máximo en todas sus facetas la verdad es que si pasamos ahora con Mephisto el cual es uno de los personajes que también es útil hasta cierto punto si es un personaje útil pero no creo que sea lo mejor que puedas llegar a tener la verdad es que no creo que sea lo mejor entonces vamos a ver a que rango te lo recomiendo 4 estrellas ay caray acabo de darle un golpetazo a la lámpara que está atrás y casi se me viene encima no sé si se dieron cuenta como que se movió bueno ya perdónme el de 4 estrellas se lo recomiendo a rango 4 el de 5 estrellas se lo recomiendo a rango 4 y el de 6 estrellas a rango 1 y ya se acabó vale abusados ahí bien pasamos ahora con lo que sería Mordo este personaje cosa curiosa cosa curiosa aquí viene dato curioso si causa ciertos problemas más que nada en el camino número 9 creo que esto es en el master bracket si no me equivoco en el cual hay que hacerle golpe fuerte para poderle hacer daño entonces como tú lo sabes él tiene evasión astral entonces te va a hacer perder vida sí o sí entonces digo al menos estaría cumpliendo un cierto objetivo como defensor que si no es derribar al oponente pues por lo menos es causarle daño al oponente que no se vaya limpio ese es el punto entonces está bastante pero bastante bien y yo recomendaría 4 estrellas rango 5 5 estrellas rango 4 6 estrellas rango número 1 sí aunque es bueno no merece lo mejor así que abusado bien pasamos ahora con Morningstar este personaje vaya vaya excelente para peleas progresivas más que nada para eso que sería una pelea progresiva pues un acto una misión larga porque vas obteniendo almas con ella vas volviéndote más fuerte te puedes curar al 100% puedes tener acopio eres inmune a la hemorragia o sea está muy padre puedes robar el poder y puedes robar la vida está muy muy padre es cierto que necesitas la duplica entonces si la tienes duplicada recomiendo el rango máximo en todas sus facetas o sea en todas sus estrellas la verdad es que sí la recomiendo incluso de 6 estrellas a rango 2 si no la tienes duplicada rango 3 en todas las partes menos 6 estrellas rango 1 nada más vale bien pues vamos a ver con la brujita no vamos a hacer mucho pie en ella mucho hincapié en ella perdón mucho pie mucho hincapié en ella vamos a llevarla a rango máximo la verdad es que sí vale la pena y pues aparte son 4 estrellas digo no es como que tengamos que concentrarnos bastante en ese aspecto entonces sí te la recomiendo posteriormente vamos con lo que sería symbiote supreme vaya vaya es de lo mejor que tiene en la clase mística la verdad es que sí el personaje es muy loco o sea como tú viste en el pasado este personaje era muy pero muy bueno bueno mira no quiero que se malentienda no quiero que se malentienda que ya no lo es sí lo es sigue siendo muy bueno contra el campeón y contra personajes que en general activan muchas mejoras acopio de poder y demás de hecho cuando llegas a su tercer especial y empieza el daño se vuelve muy loco pero llegó clairvoyant y la verdad es que clairvoyant llegó a desbancar a cualquier místico que tengas aquí puedes decirme lo que quieras pero no hay ningún místico mejor que clairvoyant de hecho clairvoyant se llega a clasificar entre los mejores personajes de todo Marvel batalla de superhéroes y posteriormente voy a estar haciendo un video de quienes son los mejores pero vale pequeño spoiler bien estamos hablando de simbios supreme no es bueno o no es bueno claro que es bueno y claro que merece llevarlo a rango máximo en todas sus presentaciones claro que sí incluso sin la duplica yo te diría si no lo tienes duplicado y lo tienes de 6 estrellas yo me lo llevo a rango 2 sin pensarlo la verdad es que sí porque tiene un muy buen daño digo hoy día vuelvo a lo mismo existe clairvoyant pero si tienes al personaje no trates de esperar a que te salga clairvoyant si a menos que tengas muchos destacados pues sí pero si no sube a tu simbionte es muy bueno a rango máximo la verdad es que sí está excelente vale pasamos ahora con Hood que es un miembro de otra de las mejores trinidades del juego la verdad es que está bastante bien tú me has visto utilizarla bastante en estos días en el acto 6.2 ya que hace una sinergia con Ghost impresionante entonces claro que lo recomiendo ahora a qué rango te lo recomiendo yo lo recomiendo por la sinergia ojo que se entienda esto el de 5 estrellas a rango 4 nada más rango 5 ni de broma el de 4 estrellas sí lo recomiendo en rango 5 sin problemas y el de 6 estrellas en rango 1 y ya se acabó pasamos con Thor Jane Foster y la verdad es que 4 estrellas rango 3 5 estrellas rango 1 máximo rango 2 para tus arenas y el de 6 estrellas rango 1 y ya a menos que la tengas duplicada por más de 5 tal vez rango 2 pero por prestigio y ya nada más y en el caso del coloso imparable este no es tan bueno como Juggernaut porque lo que pasa es que como el personaje no puede volverse inmune al aturdimiento como Juggernaut cuando es imparable pues la verdad es que no sirve digo tiene las mismas ventajas cálmalo lo mismo pero no se no se vuelve inmune al aturdimiento entonces la verdad es que así no me llama la atención así que ustedes opinen mis inmortales que piensan sobre estas clases bueno sobre la clase mística les gustan los personajes no les gustan piensan subirlos a cuáles tienen a cuáles no y coméntenme si es que quisieran ver algo especial sobre estos personajes y sobre esta clase sin más por esta ocasión ha sido todo mis inmortales espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado y que se hayan entretenido que eso es lo más importante y pues nada mis inmortales si es que así fue dejen su like suscríbanse y compartanlo para que más personas los vean yo los estaré viendo a ustedes en un siguiente video cuídense chau 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 Gracias por ver el video.